Cuando Faye dijo Hoy aunque estallado estoy Por donde sea yo voy En los cocos que tengo Te doy por ti Me hago pelar No me dio pa' comprarte Algo en el mall Pero aquí está En un plomo Me decida de no En todo de donde sea Mi amor Y me estoy en el metal Es que hacemos El amor tan rico La casa no sigo A punta donde sea Sin tener que ser rico Aunque vengo de abajo Siempre sueño Con quedarme contigo Te voy a cuidar Si a mi me toque Alarga el trío Con terra y trasladamos El amor bien rico La pasamos Si muy puta Donde sea Sin tener que ser rico Aunque vengo de abajo Siempre sueño Con quedarme contigo Te voy a cuidar Si a mi me toque Alarga el trío Te amo, Ferxxu Acproveché pues Para que te llegue Alguien en Chimba La Chimita esa noche Que me llores Pague a todos los que Vinieron esa noche A voltear con el Ferxo Te amo, Ferxxu